Trabajar durante el día y acudir cinco noches a las fiestas del pueblo le habían ocasionado prolongados desvelos, por lo que esa noche tranquila decidió dormir en la hamaca ubicada en el exterior de su casa, en el corredor. El cansancio era tal que no le permitía conciliar el sueño. Cerraba los ojos para provocarlo y no lo lograba. En esos instantes escuchó un suave sonido bajo la hamaca y, consciente de la calma, se asomó y observó que el piso estaba absolutamente limpio. Cerró los ojos al momento. Después, una luz transparentó sus párpados. Los abrió de inmediato para ver que la única lámpara del corredor se había prendido. Recordó que el interruptor estaba afuera, por lo que nadie podía haberlo operado. Al levantarse con la intención de revisar, la luz se apagó. Escuchó el sonido producido por el movimiento de las hojas de los árboles y la luz de la luna le permitió ver las frondosas copas moviéndose. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Trató de entrar a la casa, pero le fue imposible abrir la puerta. Las frutas verdes de los árboles empezaron a caer e hizo un gran esfuerzo por mantener la calma. Los perros de la casa vecina iniciaron prolongados aullidos. Los ruidos de la hojarasca se concentraron en el piso, bajo el interruptor. Hizo acopio de valor y se acercó al lugar. Encendió la lámpara y la luz le permitió ver que la fruta verde de los árboles estaba tirada en el patio. Las sombras de las ramas formaban figuras fantasmagóricas. Se dijo, No sé qué sea. Es mejor no saberlo. Y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, se le encontró tirado en el piso. En la hamaca, mangos y almendras verdes. Se escuchó el comentario de sus vecinos. Pobrecito. Siempre tan solo, hasta en su muerte. Por lo menos, siendo sonámbulo, murió dormido. Frutas verdes. Un cuento de Héctorano Armafut. Y моментa. En weight de sugra. Y incremento desampline. Cío.